WFM WFM te da la oportunidad y te envía a chingar a tu madre ahora a través de WFM tendrás la oportunidad de ir chingar a tu madre gratis es muy fácil, lo único que tienes que hacer es escuchar WFM y cuando escuches este ID que te da cuenta de WFM habla al 563-1766 y contesta la pregunta bueno WFM ¿a dónde habló? que pendejo, a WFM oye, quiero participar en el concurso ese de irte a chingar a tu madre muy bien, muy fácil, solo tienes que contestarme ¿cuál es el ácido más fuerte? ¿el ácido bórico? no, pendejo, el ácido a chingar a tu madre ahora, tú puedes ir y chingar a tu madre varias veces chingala una chingala dos chingala las veces que quieras pero ve y chinga a tu madre gratis solo WFM puede enviarte a chingar a tu madre chicle sandunga